a Algida. Se va a reanudar entonces la sesión de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República. Como lo indicamos, ya va a hacer su ingreso, ha hecho su ingreso el Presidente del Poder Judicial, el Magistrado Víctor Prado Saldarriaga, quien va a sustentar el proyecto del presupuesto del sector a su cargo para la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República. que asciende a la cantidad de 2.584.1 millones, monto mayor en 293.8 millones, cifra equivalente al 12.8% de presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el año fiscal 2018. El sector está conformado por los pliegos Poder Judicial y Academia de las Magistraturas. Después de esta breve introducción, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Magistrado Víctor Prado Saldarriaga, Presidente del Poder Judicial, para que sustente el presupuesto. Tiene usted el uso de la palabra. Señor Presidente, señores congresistas, muy buenos días. Reciban todos mi cordial saludo y a través de él, el de la institución que represento. Convoco su amable atención para presentar ante ustedes el proyecto de presupuesto para el año 2019 del Poder Judicial y dentro de nuestro pliego también lo que corresponde a la Academia de la Magistratura. Debo comenzar señalando que nuestra propuesta presupuestal fue oportunamente analizada y aprobada por la Comisión Bipartita que por ley 28.821 integran el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Se trata de un instrumento, por tanto, técnicamente validado y que cuenta con factibilidad de acuerdo a la Caja Fiscal. A esta comisión se ha hecho llegar, como es de estilo, un dossier informativo que reúne de modo detallado los distintos indicadores cualitativos, cuantitativos y de justificación que permiten reconocer las necesidades y propuestas de gasto institucional para el próximo año. Por consiguiente, en esta breve exposición, nosotros solo queremos resumir tales datos de manera puntual precisando lo siguiente. Por favor, a la proyección de la página número 13. Sí, bueno. Bueno, la capacidad de desempeño institucional y de ejecución presupuestal para el presente año mantiene indicadores de eficiencia, lo que permite proyectar que al 31 de diciembre del presente ejercicio el presupuesto del Poder Judicial se habrá ejecutado en un porcentaje equivalente al 98.1% de los recursos que nos fueron asignados. Ahora bien, el proyecto de presupuesto para el 2019 que el Ministerio de Economía ha aprobado para el Poder Judicial corresponde a un total de 2.564.785.000 soles, lo que representa un incremento porcentual del 12.9% con relación al monto del año precedente. Debiendo precisar que la fuente más importante de financiamiento de estos recursos ordinarios representa el 94%, como se detalla en particular en la página 34 de nuestra proyección que lamentablemente no podemos expectar. No se preocupe, no se preocupe. La página número 30, sí. Quiero señalar que este incremento tiene una justificación expresa en la necesidad de realizar el próximo año tres nuevas actividades. La primera, tal vez la más importante en línea institucional, es poder atender el primer tramo de la nueva escala remunerativa de nuestros trabajadores judiciales y que demanda un gasto equivalente a 242 millones de soles. Luego, la creación de 28 nuevos órganos jurisdiccionales que permitirán habilitar una especialidad muy importante en la actualidad cual es la que corresponde a los órganos encargados y en línea de especialidad de llevar a la práctica el procedimiento especial de extinción de dominio reformulado con el decreto legislativo 1373 y que está destinado justamente a poder afectar los bienes de origen ilegal los bienes de una riqueza emergente no justificada y que se asocia a las ganancias de la criminalidad organizada para luego poder esos bienes invertirlos, aplicarlos, como debe de ser en el beneficio de las agencias nacionales que tienen a su cargo la investigación, persecución y sanción de esta modalidad de criminalidad contemporánea. En esta actividad se van a invertir 28 mil millones de soles y también se ha destinado 26 millones 843 mil soles para iniciar la implementación del nuevo modelo procesal aquel que está ya vigente en nuestro país y puesto en práctica desde el año 2006 en el Distrito Judicial de Lima Este en lo que viene a ser su primer tramo ejecutivo. Paralelamente también se podrá continuar con los nuevos tramos de implementación para los distritos judiciales de Callao y Lima Norte. Finalmente, en cuanto a metas institucionales que ustedes pueden verificar en la página 34 del dossier que les hemos alcanzado cabe señalar que aspiramos a mejorar el rendimiento operativo de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema en el ámbito jurisdiccional. En ese sentido, la meta es poder resolver a nivel de Cortes Judiciales del país 1.669.123 expedientes y 37.107 en la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se busca también potenciar la eficacia de aquellos órganos jurisdiccionales que están vinculados con la atención de casos de violencia contra la mujer y en relación también intrafamiliar. En este ámbito, la meta es permitir la aplicación de 130.551 medidas de protección a la víctima. Ahora bien, para poder viabilizar las nuevas inversiones que he mencionado, es también necesario que la Ley de Presupuesto General de la República del año 2019 pueda incluir algunas normas complementarias. ¿Podríamos pasar a la página 37, por favor? Es así que nuestra institución, respetuosamente, señor Presidente, propone cinco disposiciones al respecto, destacando entre ellas las que posibiliten con la aplicación de un segundo tramo de esta nueva escala remunerativa el año 2020 y que, repito, es la aspiración más importante para hacer justicia al desempeño de nuestros trabajadores. Y aquella también que exonere al Poder Judicial de la aplicación de medidas de austeridad a fin de que podamos atender la contratación del personal que es requerido por las nuevas plazas que van a generar la implementación del nuevo Código Procesal Penal y de órganos jurisdiccionales para la aplicación de la nueva normatividad, como mencioné, sobre extinción de dominio, prevención de la violencia contra la mujer, los integrantes del entorno familiar y también la implementación de la reforma procesal que el próximo año, procesal laboral, que el próximo año tendrá su proyección hacia el Distrito Judicial de Piura. para cerrar mi breve presentación voy a referirme también al presupuesto del 2019 para la Academia de la Magistratura. Al respecto, debo señalar que este importante órgano de capacitación este año debe ingresar a un proceso de reestructuración interna y también de sus modalidades de enseñanza. Es por ello que el Ministerio de Economía y Finanzas ha considerado que su presupuesto para el próximo año ascienda a 19.103.255 soles. por favor a la 45 lo cual permitirá que la MAJ pueda alcanzar las metas que se ha programado 46 esto es lograr la capacitación de 12.940 personas en sus distintos programas formativos pero sobre todo la implementación de una maestría con mención en magistratura contemporánea que entendemos nosotros en la coyuntura actual puede ser una de las estrategias más útiles para alcanzar una conexión con un nuevo perfil de operador judicial que evite las experiencias que lamentablemente hemos tenido que afrontar y conocer en los últimos meses. Cabe señalar que el año anterior se capacita en el 2017 se capacitaron a 9.413 personas esto es hay un aumento importante en la proyección de las metas dada la actual coyuntura señor presidente señores congresistas estimamos pues que mantener esta razonable asignación presupuestal planteada por el ministerio de economía y que sustenta el poder judicial para la academia de la magistratura le permitirá alcanzar las metas que se ha trazado con ello señor presidente señores congresistas doy por concluida mi intervención agradezco su gentil atención quedo atento a sus consultas observaciones y reitero mayores detalles están en los documentos que hemos presentado muchas gracias vamos a continuar con la sesión vamos a dar la luz a la palabra a la congresista Melgarejo ya está nada más dar la bienvenida a la congresista de Sila Chacón ¿algún otro congresista desea la palabra? congresista Beteta gracias presidente sí efectivamente saludando la presencia del presidente del poder judicial presidente hubiera no sé en qué parte puede estar seguramente ellos nos pueden alcanzar la información adicional si no la tenemos aquí me gustaría saber cuál es la en qué situación se encuentra la ejecución de la construcción del complejo judicial en la región huánuco y también me gustaría saber si para este periodo el periodo presupuestal del año dos mil diecinueve ya se ha podido formalizar las salas laborales que habían cinco regiones judiciales que no habían sido incorporadas a través de la ley de procesal del trabajo si bien es cierto me parece algo injusto ya que el poder judicial la corte superior de huánuco inmediatamente salido esta norma ellos implementaron con sus propios recursos y posteriormente a ello con el presupuesto del poder judicial empezaron a implementar en otras cortes y lamentablemente huánuco se ha quedado sin ese módulo lo que está generando diversos inconvenientes laborales porque el mismo personal que podía estar en otros juzgados actualmente se encuentran en estos juzgados laborales como también las salas entonces me gustaría que nos pueda informar si se ha formalizado tenemos entendido anteriormente la gestión del doctor Duberlí se había avanzado con estas gestiones que se había mandado al ministerio de economía y finanzas a través de un crédito suplementario y lamentablemente no se ha tenido ese eco por parte del ministerio de economía y finanzas y por ende no habría sido implementado entonces considerando que siendo una necesidad para el desarrollo en la administración de justicia en estos temas laborales me gustaría saber si en esta oportunidad se está considerando dentro del pliego presupuestario para el año fiscal 2019 gracias le damos la bienvenida al congresista maestro Figueroa le damos la luz a la palabra al congresista Quintanilla gracias señor presidente saludando por su intermedio al presidente de la corte suprema de justicia de la república una preocupación es de que por qué no se resuelven las causas en el momento oportuno o en los plazos que establece la ley o es que la corte suprema no tiene estas obligaciones es enojoso digamos por ejemplo ver un caso que en Puno se ve es la candidatura del señor Walter Aduiri la causa fue vista el 17 de septiembre y programan leerle la sentencia el 5 de octubre lo han perjudicado tremendamente porque él no ha podido hacer congresista perdón estamos en presupuesto por favor otra pregunta inherente solamente la pregunta sobre presupuesto la pregunta la llamamos por qué la corte suprema o el poder judicial no resuelve las causas en el plazo de ley porque tienen una serie de implicancias en otros aspectos yo quería hacer mención en que estaban perjudicando a en un candidato cuando hemos dado una ley en el legislativo que todos estos plazos deberían ser resueltos antes de 30 días sin embargo existe la excepción para el poder judicial y sin embargo viendo hechos que se ven en una programación se resuelven faltando uno o dos días lo cual ciertamente rompe cualquier lógica democrática ¿no? bueno pero aparte de eso es ingenético ¿por qué la corte suprema no respeta los plazos o no resuelve a tiempo? o es que no tiene plazos y que no tiene obligación de resolver a tiempo? gracias tiene luz a la palabra congita Pacori muchísimas gracias señor presidente por su intermedio saludar al presidente del poder judicial al doctor Víctor Prado Saldarriaga vamos a enfocarnos solo en dos aspectos señor presidente lo primero es que el sistema de justicia a nivel nacional se encuentra en una situación de crisis y esto afecta también al poder judicial se nos ha hecho llegar una estimación presupuestal además lo ha expuesto a grandes rasgos a nosotros si nos gustaría saber si el presupuesto que están previendo para el año dos mil diecinueve va a considerar esta reforma la que tiene que encaminarse el poder judicial esto es importante que lo sepamos porque esto también va a implicar de que se haga algunas modificaciones en el presupuesto y lo otro que para nosotros era importante destacar de que dentro de los programas que tienen en materia de acceso a justicia hay unos avances importantes ver cómo están enfocando y qué asignación van a darle en su presupuesto para el año dos mil diecinueve por ejemplo a la mesa de coordinación en el tema de justicia intercultural que cumple una labor importante de administración de justicia y también el tema si están considerando no el fortalecimiento para los jueces de paz creemos que cumple un aspecto importante en la administración de justicia si bien es cierto no están dentro del sistema de justicia formal pero se requieren niveles de coordinación y de articulación principalmente en el caso de los que están en el tema de administración de justicia intercultural señor presidente se le da la palabra a la congresista Melgarejo gracias presidente por intermedio suyo saludar al presidente del poder judicial presidente en el tema habiendo escuchado se espera otorgar 130 550 mil medidas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es un problema latente y yo quisiera preguntarle ¿cuánto es el monto asignado para llegar a estas metas y contrarrestar la protección a las víctimas de la violencia contra la mujer? se da la bienvenida a la congresista William Monterola se le da el uso de la palabra a la congresista Cecilia Chacón gracias señor presidente saludando la presencia del doctor Prado Saldarriaga y quienes lo acompañan señor presidente por su intermedio preguntarle al doctor Saldarriaga siendo él uno de los beneficiados con un millón doscientos veintinueve mil doscientos veintiuno punto noventa soles sobre homologación de sueldos que es un expediente que hay en el poder judicial donde la materia es el proceso de cumplimiento y el demandante es la Asociación Nacional de Magistrados del Perú ¿no? y el el que demanda es el poder judicial la pregunta es él siendo presidente del poder judicial no es juez y parte sobre este tema señor presidente donde habría más o menos son trece personas de más de un millón de soles para cada uno ¿de dónde saldría este presupuesto y cuál es la razón? son más o menos dieciocho millones que tendría que pagárselo y cuál es la razón de esto ellos dicen que es homologación de los sueldos esa es mi pregunta señor presidente le damos el uso de la palabra al señor Víctor Prado Saldarriaga presidente del poder judicial para que responda a las inquietudes de los señores congresistas sí por la última pregunta de la congresista Chacón en primer lugar la homologación la homologación es un procedimiento que fue originado por la legislación de la materia y validado por el tribunal constitucional sin embargo hay un aspecto importante este procedimiento que está todavía pendiente de decisiones judiciales o sea no está cerrado no es a la corte suprema o esos trece magistrados de la corte suprema que aparecen allí a quienes se les paga ese monto reproduce alrededor de 20 años de actividad previa cuando estos magistrados han sido jueces superiores o jueces de primera instancia no es entonces por la condición de la corte suprema hay un problema que creo yo muy bien que lo haya traído a colación congresista y es el siguiente no existe en nuestra legislación un marco normativo que cree una opción distinta del poder judicial para discutir los temas laborales que pueden atañer a los propios jueces vamos si hay un conflicto laboral tiene que irse al poder judicial y ese conflicto laboral puede estar relacionado con los propios jueces por tanto quizás es importante que el congreso para evitar esta lectura de que se es juez y parte piense en un mecanismo alterno que permita dilucidar tal vez con mayor transparencia con mayor claridad este tipo de situaciones donde de por medio están conflictos entre los jueces como funcionarios y trabajadores de una entidad y el poder judicial como su empleador o como su órgano central si me permite terminar y no está eso en el presupuesto que estamos planteando de ninguna manera ni lo está eso se lo aseguro plenamente vamos a proceder a dar dos interrupciones uno a la congresista Mercedes sagrados y después decirle chacón si no soy una abogada pero evidentemente una acción de cumplimiento no lleva a que hay acciones retroactivas la acción de cumplimiento llevaba a que a partir de una determinada fecha se cumpliera con un cronograma de pagos que está explícito con un marco de pagos además de como son lo que se establece pero nunca una acción de cumplimiento lleva a acciones retroactivas porque eso no está en nuestra legislación y si hay que revisar eso vamos a revisarlo estoy conversando justamente con el congresista alcalá donde hemos preparado un proyecto de ley que aclara eso por si hay dudas al respecto entonces eso generaría además un precedente gravísimo porque tendríamos que hacer con todo el mundo todas las acciones de cumplimiento que sean retroactivas o sea todo personal podría re decir que ahora a partir de una acción de cumplimiento de aquí en adelante resulte que ahora todo va hasta el año noventa y tantos o cuando fuera entonces tendríamos un presupuesto mágico pues de donde tendríamos que salir esto es un absurdo total desde una perspectiva presupuestal y no tendría sentido creo que vamos a ser muy cuidadosos en ese sentido de poner con claridad que cosa significa entonces una acción de cumplimiento muchísimas gracias tiene eso la palabra con Rita Chacón gracias señor presidente bueno no es abogada pero es un lujo que la vicepresidenta sea abogada del presidente del poder judicial y ha respondido por él pero a ver déjame terminar yo no le he interrumpido este no eso creo que es un lujo en cualquier lugar pero más allá más allá de eso señor presidente el tema es que hay devengados homologación por ejemplo con docentes universitarios etcétera etcétera hay muchísimos juicios y lamentablemente no se les ha pagado este es un tema y por eso mi preocupación donde el poder judicial es el que demanda y el poder judicial es el que determina más allá de eso señor presidente yo quiero poner en autos de que efectivamente de la pregunta es de dónde van a salir los recursos qué es lo que va a pasar y si esto no va a crear un precedente para todas aquellas deudas que existen en los diferentes en los diferentes lugares y con los diferentes empleados estatales por lo tanto si es una gran preocupación no solamente de mi persona sino del país entero porque son 18 millones que efectivamente se están generando y que para muchos y en otros casos esto sería un terrible conflicto de intereses no solamente son 18 millones también están todos los jueces superiores que van a ser más de mil millones por alusión le vamos a dar la palabra a la congresista Mercedes Zaragoza al contrario creo que vale gracias señor presidente y solo para aclarar estoy más bien de acuerdo con la congresista Cecilia Chacón al contrario de lo que está planteando el Poder Judicial porque justamente la acción de cumplimiento es cumplir de aquí en adelante algún mandato que ya existe lo que están haciendo con esta interpretación extraña fraudulenta además conversada vía estos audios que ya se han escuchado ¿no? es hacer que le paguen de aquí para atrás o sea la acción de cumplimiento ya fue implementada ¿ok? eso ya no podemos revertirlo pero es de aquí hacia adelante todo lo demás es jugar con la ley y eso como bien se ha dicho acá y lo acaba de mencionar el presidente de la comisión genería una cantidad de demanda de recursos que el Perú no tiene entonces yo estoy de acuerdo con en este caso particular estoy de acuerdo con la congresista Chacón de una sensibilidad frente a un abuso de la ley y eso es lo que no queremos hacer gracias señor presidente puede proceder señor presidente sí creo que bueno la línea de explicación que se han planteado y los debates muestra lo que el tema significa desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva presupuestal y dado que lo esencial aquí es la discusión del presupuesto quería mencionar que efectivamente se trata de una acción que implementó la asociación nacional de magistrados que cubrió a todos los magistrados del país que tiene diferentes etapas que no agotaría en esto para no atardar o retrasar más la línea de debate pero que sí tiene obviamente un efecto trascendente trascendente que va a ser objeto obviamente de una revisión y de su legitimidad en el término final de las cosas yo contestaba simplemente a la interrogante y la explicación que hacía la congresista Chacón me parece la referencia formulada por la congresista Araos pertinente porque esa es la realidad y como señalamos no se trata únicamente de el poder judicial sino de otras instituciones las que se encuentran en situaciones análogas vamos a dar una interrupción a la congresista Karina Beteta sí gracias presidente creo es muy importante ya que estamos justamente en la sustentación del presupuesto del año fiscal 2019 y también la rendición de cuenta del presupuesto del año fiscal 2018 y siendo un tema que llama la atención cuando vemos algunos sectores se ven beneficiados haciendo uso y abuso del poder que puedan tener y decirle claro que no es tan cierto que aquí sería la asociación de todos los magistrados a nivel nacional respecto del proceso que estamos hablando estamos hablando netamente de 13 vocales supremos dentro de ello está su persona que ahora es presidente de esta institución y por ejemplo lo que sí nos llama la atención que se haya hecho no solamente digamos la homologación sino también se ha considerado la CTS la norma no dice que tenían que hacer un peritaje y hacer una demanda por CTS reintegro de otros temas que son ajenos a lo que la norma la norma es bien claro incluso se ha dado cumplimiento en parte porque si nosotros damos cumplimiento a esta norma tendría que haberse beneficiado a los docentes universitarios que en ese entonces la norma dice que los docentes universitarios tendrían que ser homologados al suelo de un magistrado y lamentablemente tengo que decirlo que hay docentes que ya incluso están en la otra vida y nunca han sido beneficiados con esa homologación y acá queda todavía una tarea pendiente del Congreso de reivindicar los derechos de esos docentes universitarios que de manera injusta y legal sin una debida motivación han sido despedidos al cumplimiento de sus 70 años por es una pena que en este trajín de esperar que el Congreso se pueda pronunciar sobre este proyecto de una reivindicación a estos docentes universitarios hayan fallecido cinco docentes universitarios entonces pero más allá de ello si yo considero y es muy importante usted señor presidente por su intermedio el presidente de la Comisión de Presupuestos al presidente del Poder Judicial siendo uno de los beneficiados y creo para dar un mensaje claro a la población nos gustaría saber si se ha tomado algunas acciones porque al parecer no se ha impugnado el informe pericial no se ha hecho absolutamente nada y sin embargo esto no podría generar malos precedentes porque hay igual razón igual derecho entonces todos aquellos trabajadores también tendrían el mismo derecho y tendríamos que exigir el cumplimiento al Estado peruano para que se pueda cumplir entonces para no ahondar más en este tema habiendo otras preguntas que se han consultado si nos gustaría que de manera puntual saber qué es lo que va a ocurrir con esta demanda de cumplimiento y si es que para ello se está asignando un presupuesto adicional porque no vayamos a tener sorpresas luego que con recursos recaudados qué sé yo se tiene que dar cumplimiento a una sentencia porque de lo contrario también en esa misma sentencia le van a conminar a que usted tenga que cumplir de lo contrario sería denunciado penalmente por omisión entonces nos gustaría saber esa posición firme como presidente del Poder Judicial gracias con mucha caridad señor Víctor Prado señor